Es la enseñanza para reconocer la presencia de vida en todo lo que existe. Dios para metafísica es vida. Entonces, vida para metafísica es Dios. ¿Y Dios para metafísica es? Exactamente. Cuando ustedes les pregunten, ¿en qué creen? Pueden decir fácilmente, en Dios. ¿Y qué es Dios? La vida. La totalidad, todo lo que expresa vida está expresando a Dios. Entonces, el estudio metafísico, por supuesto, estamos hablando de lo más, más, más metafísico que existe, es Dios. Es el principio de donde sale todo y es el fin de nuestra existencia también. Es el objetivo al cual vamos nosotros y de dónde venimos. Cabe destacar que todo esto está grabándose. Estamos en Ciudad de Monterrey, aquí aún en la macroplaza, en el centro de esta ciudad, justamente llevando a cabo estas actividades. Y, pues, en este estudio grupal, para meditar y reflexionar sobre estos temas y conocer que esto está presente en nosotros. Dios es la vida y nosotros, como expresamos vida, tenemos también a Dios dentro. Y Dios tiene cualidades. Y ante todo, Dios es el creador de todas las cualidades, de todo lo que existe, es el origen y finalmente es el creador de todo. Entonces, podemos ver que justamente el nombre de Dios, la palabra Dios es una palabra, pero en esa palabra nosotros ponemos al creador de todo. La religión, por supuesto, considera esta palabra, pues, sagrada por sí sola. Metafísicamente, nosotros sabemos que Dios es la mente divina universal, si queremos verlo así también. La ciencia le dice la causa universal. Y Dios es mente divina y es causa divina. Una causa divina es una causa buena. Entonces, una causa buena genera efectos buenos. Entonces, todo lo que expresa divinidad, bienestar, salud, armonía, amor, es lo divino. Que se esté expresando, eso es verdaderamente el espíritu expresándose o lo divino expresándose en nuestra vida. Es muy importante todo esto, porque todo mundo creemos en Dios a nuestra manera o creemos en algo que sostiene esta vida. La ciencia o los científicos dicen, yo solamente veo lo que creo en lo que veo. O sea, en las causas y efectos, en las leyes de la naturaleza. Y eso es su forma de entender a Dios, sin nombrar a Dios. Entonces, vemos que los ateos no son realmente, digamoslo así, negacionistas de que exista un principio, leyes, por los cuales la vida se exprese. Eso es maravilloso, porque de acuerdo a nuestro entendimiento, esto va funcionando. Pero la clave del metafísico es saber que Dios es la presencia de vida dentro de todo. Porque eso cambia todo el panorama de nuestra vida. Justamente hay dos modos de ver la vida. Número uno, creer que todo es, nada más porque sí. Y el otro es creer que todo es un milagro andante, que todo es la presencia de Dios. Del otro lado, no creyendo en nada, pues no nos va a ir mal, pero tampoco nos va a ir bien. Porque es una vida limitada, es algo, digámoslo así, aburrido. Y por el otro lado, está siempre el ingrediente de lo insospechado. Dicen que Dios escribe derecho con los renglones torcidos. Esos renglones torcidos son sospechosos, son místicos. Cada uno de ustedes, me perdonan, es un renglón torcido de Dios. Pero la maravilla de que esté torcido es que es auténtico, es original. En esa diversidad está de verdad lo que nosotros vinimos a hacer acá, a cumplir con nuestra misión, que a tener una experiencia mística. ¿Saben qué es lo místico? No. ¿Quién nos dijo que no? No. ¿Usted sí sabe? Lo místico. Dice que lo alto. Lo místico, místico, místico. Bueno, había un luchador que se llamaba místico, místico, místico. Y daba unas marometas ahí, por lo alto, ¿verdad? Lo místico es lo interno. Tu experiencia mística es el contacto con Dios dentro de ti, que nadie más puede tener. Tú le puedes decir a tu tía Panchita, oye, tía, yo soñé esto, vi esto, sentí a Dios. Y tu tía puede no sentirlo igual. Entonces, una experiencia mística es de lo que se trata este asunto. Todos venimos acá a vivir experiencias místicas. Si ustedes las han tenido, a lo mejor no sabían que eso era lo místico. Pero ustedes tienen su mística. Y eso, por supuesto, es un componente sagrado que nosotros en Metafísica estudiamos los principios y ya cada quien va viendo cómo eso le toca y cómo le llega y cómo lo siente y cómo lo vive. Eso es muy importante, porque ese es el feeling metafísico. Eso es lo que a ustedes les va a dar, digámoslo así, esa fe, ese poder para sanar, para prosperar, para que los decretos se cumplan, para que todo funcione de maravilla. Entonces, si me ayudan a leer, dice, cualquier cosa que tenga existencia real es una idea de la mente una. Exactamente. Entonces, la mente una es la mente de Dios. La causa una es Dios. Y el efecto, la creación. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros decimos que el universo existe. Un verso, un verbo, una presencia, una energía. ¿Vamos? Todo se origina de esa unidad de vida. Se expresa diversamente. Somos peculiares propiamente. Cada uno tiene su propio asunto, su propio encuentro con incluso lo divino. Pero provenimos de esa fuente. Entonces, nosotros vamos a ver que de esa causa original se originaron todas las causas. Dicen los místicos que Dios cantó. Y que todas las palabras que existen, todos los idiomas, lenguajes y demás, son los modos y las distintas canciones también de Dios. En distintas latitudes, países, idiomas, etcétera, etcétera. Dicen también que el verbo original era el OM, que es el sonido de la creación. Y que todas las palabras, verbos, sonidos, se originan de ese verbo original. Entonces, vamos a ver que en nuestro objetivo es concienciar que solamente, nuevamente, solamente hay una presencia de vida que lo llena todo, que lo envuelve todo. Dicen los maestros que llena del fuego sagrado todo. O sea, que estamos, la sustancia que nosotros, la cual vivimos, tenemos nuestro ser, es el fuego sagrado. Así le llaman los maestros de sabiduría, que es la sustancia universal. Dice, no sé si sean los místicos, ¿verdad? Pero dicen que el hombre busca a Dios, como el pez busca el agua en la pecera. ¿Dónde está el agua? ¿Por qué no la encuentra el pez? Pues porque vive en ella. Igualmente el ser humano. ¿Por qué no ve a Dios? Porque está metido en Él. Estamos metidos en esa presencia. Lo que sí es que esa presencia, desde su origen, es bondad absoluta, total. Y sus efectos van de ese modo. ¿Ok? Dios en ti es todo lo bueno. Cuando tienes una idea brillante, cuando dices, yo voy a hacer esto. Cuando piensas positivo, ese es Dios dentro de ti el que habló. Esa es la voz de Dios dentro de ti que te habla. Y dice, yo voy a estudiar, yo voy a emprender, yo voy a decretar, yo voy a poner hacia adelante la vida. Aunque sea un chispazo, es Dios, digámoslo así, expresándose y buscando por dónde salir. Entonces, es tu ser divino el que está hablando. Y allí, como dirían, ¿verdad? Las escrituras, palabra del Señor. Cállense la boca a los demás, diría. Todas las otras voces, todas las otras ideas, todas las cosas, otras cosas que pensamos. Se tienen, tienen que guardar silencio, digámoslo así, ante este buen acto. Entonces, nosotros tenemos a Dios dentro. La forma de estudiarlo en metafísica es por medio de esta lámina. Que se llama la lámina de la presencia de Dios. Yo soy. El yo soy es el nombre de Dios en ti, en mí y en todos. Es la forma de acceder a Dios. Y tú, para hablar con esa presencia, tienes tu propio código, tu propio decreto. Yo soy. Y cuando tú decretas cónsono con esa presencia, en bondad, en fe, en amor, en sabiduría, en poder, lo que pasa es justamente que entras en ese ámbito y empiezas a expresarte como Dios se expresa en este mundo. ¿Dudas hasta aquí? Esta presencia nos llega por el tope de la cabeza, entra y se anide en nuestro corazón y Dios empieza a pulsar ondas a través de nosotros. Esto físicamente se expresa como el latido del corazón. Pero nosotros, la forma en que contactamos a Dios es por la mente. Eso es muy importante. A Dios no le importa nada físico que hagamos. A menos que eso tenga un principio mental de la mano con ello. O sea, que la bondad sí esté en nosotros pensada, sentida y en este caso actuada. Entonces, ahí estamos entrando en este asunto. La pregunta clave que Emmet Fox nos dice es, ¿cuál crees que es la naturaleza de Dios? ¿Cómo crees que Dios es? Porque allí está todo lo que nos ocurre en nuestra vida. Al Dios ser la idea más perfecta, con el cúmulo de generaciones y de vida, cuando nosotros pensamos en esa idea, estamos pensando en lo más, 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 más alto, superior, perfecto. Y si esa idea para algunas personas es castigo, es negatividad, es este celo, etcétera, etcétera, como se ha dicho que es Dios de pronto, pues allí esa persona empieza a vivir cosas de castigo, cosas de negatividad. Y dicen, ¿verdad? Dios da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. A Chihuahua, ¿verdad? O sea, considerando que Dios es luchón, peleón, testarudo, eso no va a ningún lado. En realidad, nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros pensamos y entonces trabajar sobre ese pensamiento. Esa es la clave. Sería más fácil también pensar, ¿qué es lo que pienso que es la vida? Y entonces allí, lo que nos venga de bote pronto, es lo que nosotros pensamos que es la vida. Y lo que es la vida, es lo que Dios es para nosotros. Como estas cosas no se suelen hablar, la gente deja esos vacíos, esas lagunas mentales acerca de Dios. Pero el metafísico lo que se esmera entonces es por entender y lograr entendimiento de Dios. Acercarse a Dios es acercarse a estos estudios, entender más que es Dios, meditar, reflexionar sobre estos puntos, platicarlos. Por eso a uno le gusta tener amigos metafísicos, para platicar de Dios. Y entender más a Dios. Y así es como tú contactas a Dios. Entonces, todo está determinado por lo que verdaderamente crees que es la naturaleza de Dios. Todo el poder se expresa, bueno, el único poder se expresa en todo lo que vemos. En el niño, en la mamá, en la esposa, en la hermana, en el padre. Y sin embargo, pueden, todo ese cúmulo de personas, no reconocer nunca esa presencia de vida. Y entonces no pasa nada porque Dios también es misericordia. Dios entrega lo mejor y no mira si lo aprecia, si lo valora o no, ese ser. Eso es la verdadera misericordia. Que aún sin nosotros agradecer, sin darnos cuenta en muchas de las veces, Dios nos tiene todo y siempre nos precipita. Y por eso dice, ¿cómo puede ser si esa persona es tan negativa que le vaya bien? Bueno, Dios es misericordioso. Dios quiere a todos. No hay nadie que se le niegue. Porque es la presencia de vida que está para todo el mundo. Entonces, ahí está la clave. Dios es libre de tiempo, espacio, materia o de naturaleza humana. Nada que haga el ser humano le afecta a Dios. Ni siquiera Dios se tiene que limpiar de todo eso. Por lo tanto, no hay pecados contra Dios. No hay este... No, el ser humano puede tocar a Dios. Digámoslo así, lo que puede hacer es acercarse. Pero no le puede cambiar, no le puede mover. Al contrario, el ser humano es el que tiene que bailar al son de Dios. Porque bailando al son de Dios te va muy bien. Disfrutas, la pasas fabuloso. Tus proyectos prosperan. Se presenta lo inesperado para tu bien. Porque Dios es la perfección o el plan divino de perfección en nuestra vida. Y ese plan divino es lo mejor de lo mejor en nuestra vida. Mejor de lo que nosotros queremos que nos vaya, Dios quiere que nos vaya. Entonces, es allí donde uno va entendiendo que eso es un misterio. Dios es un misterio. Que cada ser humano tenemos que hacer nuestro camino místico para descubrir ese misterio. Para entender todo lo que te ha pasado en tu vida es para que tú te acerques y toques a Dios dentro de ti. Para que profundices. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué ocurrió así? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué estoy trabajando esta situación así? ¿O qué es lo que yo necesito trabajar Dios mediante? Yo te diría que todo. Todo. En verdad, si tú quieres el camino místico, todo es Dios mediante. Un estudiante metafísico ya no logra las cosas ni por la fuerza, ni obligando a otros, ni haciendo cosas que el ser humano como un ordinario hace. El camino metafísico es hacer todo Dios mediante. ¿Necesitas una curación? Dios mediante. Rayo verde de la salud. Ven, ven, ven. ¿Ocupas pagar una cuenta? Rayo oro rubí, ¿verdad? Y le haces así con tus manitas. Precipita, precipita, precipitación. Gracias, Padre, que ya está cancelada esta cuenta. Dios sabrá cómo la paga, cómo lo hace, cómo conecta con todo eso. Pero tú solo haces el trabajito metafísico, pues, que corresponde. Entonces, con base en esto, Dios y tus pensamientos y lo que tú pienses de la vida y de Dios te hace tu círculo cercano, te hace las cosas que te van a pasar, te hace el trabajo, te hace los amigos, te hace tu sistema filosófico de creencias, tu religión, todo, todo, todo lo que ocurre en tu vida va de acuerdo con ese pensamiento o con esa idea, con las ideas que nosotros tenemos en nuestra mente. Esa mente se tiene que parecer cada vez más a la mente divina. Entonces, si de pronto ves, o dice acá, si tienes amigos, o en el caso enemigos, es que allí hay una parte donde no hemos trabajado como Dios manda. Entonces, necesitamos transmutar a esos enemigos, que esos enemigos no son personas, son expresiones de nuestro propio pensamiento y de ideas negativas que tenemos. Es fuertísimo, porque nadie puede hacernos daño si nosotros no pensamos cosas negativas. En estos tiempos, estamos en unos tiempos de aceleración y lo que pasa en estos tiempos es que una persona piensa algo, tiene una idea de algo y rápido se le expresa. Rápido, rápido, rápido. No se espera. Una persona cree en el crimen, rápido lo asaltan. A ver, prueben. No, ¿verdad? Pues, ¿cómo? ¿Qué pasó? Pero esto está muy acelerado, chicos y chicas del club. Por eso vemos que el mundo anda alterado. Porque se está precipitando todo, metafísicamente, todo está ocurriendo. O sea, ya la gente está aprendiendo metafísica, no por el camino de una silla con aire acondicionado, platicando estas cosas. No. Está aprendiendo a la brava en el ruedo con el toro de frente y sin capota, ¿verdad? Porque, ¿para dónde le corren, Blanquita? Está haciéndose así. Y la gente, una vez que entienda que lo que tiene que reformar es su pensamiento, es sus ideas, es darse cuenta qué idea está, en qué bloque, qué es lo que está pasando, entonces la vida se va a configurar del modo conveniente para cada persona. Por eso, es tan importante que todo esto lo conozcamos y lo desarrollemos. La persona que dice, no sé lo que pienso acerca de Dios, no me interesan esos temas o qué sé yo, dice M. Fox, deja tu vida a la deriva en forma vaga e indeterminada. O sea, que te puede ocurrir cualquier cosa que esté por allí. ¿Por qué? porque estás dejando espacios y esos espacios se van a ocupar por cosas que a lo mejor nunca has pensado en este caso, nunca te has dado a la tarea de hacer. Nosotros tenemos el objetivo acá en esta vida de manifestar y de expresar esas ideas divinas. Es a lo que vinimos acá. Lo fundamental que deberías atender entonces es tu concepción de Dios. ¿Algún pensamiento que les llegue? ¿Alguna idea mística que tengan? ¿O no tan mística, Blanquita? ¿Una idea? ¿Qué piensan acerca de esto? Lo que piensas es lo que atraes. Y para ser más francos, ¿verdad? Nadie piensa esas cosas, Nadie piensa por dejar ese vacío. Recuérdense esto, este principio, la naturaleza detesta el vacío. Si tú no llenas tu vida de cosas lindas, se va a llenar de cualquier cosa que cualquier persona esté pensando por allí. Había una mano levantada por acá. Así, Isra. Es allí, chicos y chicas, donde está la clave. ¿En cuántos ámbitos o cuántas cosas podemos pensar en un día? ¿Cuántos pensamientos tiene su vida? Es que ese es el gran punto. Tenemos vidas tan en civilizaciones ya de tantos años desarrollándose que tenemos pensamiento acerca de todas las cosas y son muchas cosas en ocasiones. ¿Qué si el celular? ¿Qué si el WhatsApp del celular? ¿Qué si tengo que mandarle un mensajito a alguien? ¿Que deje ahí a alguien en visto? Ay, que no le he contestado a Chonita. ¿Qué si tengo que ir a arreglar, tengo que limpiar mi casa o tengo que arreglar el auto? Piensen todos esos pensamientos son ese cúmulo de pensamientos. Allí, en todos esos ámbitos de nuestra vida nosotros tendríamos que aprender a cómo meter a Dios allí para que en lugar de que sean pensamientos vacíos sean pensamientos consistentes de la presencia divina que podamos y aprendamos a reconocer la presencia divina allí. Si hay algo que expresa un desperfecto es porque no hemos llevado allí la presencia de Dios, porque no nos hemos dado esa tarea. entonces tenemos tantas cosas que meditar o en este caso tenemos tantos lugares a los cuales llevar a Dios que ya yo creo que eso es lo que nos toma nuestra vida. Y hay gente que vive su vida, dicen que al máximo, pero nunca piensa en Dios y estas cosas y dicen por allí ¿de qué sirve ganar el mundo si te pierdes a ti mismo? entonces ahí está la cuestión. Existe un principio que es el de vibración, nos dice que todo tiene vida, que todo se mueve, que nada está pasivo y que todo tiene una vibración. Hay una vibración más alta que es la vibración de Dios, la vibración más, más, más alta que existe es Dios, no hay más. Entonces por allí es que un ser humano puede comenzar con Dios en todo este asunto ¿verdad? Dios es la vibración o la energía más alta que puede concebir cualquier ser humano. Es el piso del elevador más alto que puedan tocar aquí y llegar. Es la mejor calidad de vida, es la salud perfecta, es la provisión ilimitada y el sustento ilimitado de tu vida. O sea, lo mejor de lo mejor de lo mejor va de la mano con esa vibración y toda la perfección dice ahí que podamos conocer. O sea, debemos, nuestra tarea de la vida es conocer a Dios. ¿Y qué sería esto de conocer a Dios? Todas las cosas buenas que nos suceden. Exacto. Y las cosas buenas que todavía no nos suceden. O sea, Dios se encuentra en las cosas buenas que conocemos y en las que no conocemos también y ahí es donde está el infinito. O sea, por eso uno hace oración. Una cosa que ya te sale bien tú no oras por eso. Tú ya, qué sé yo, llegas a tu casa y ya, no haces una oración. Pero cuando vas en un camino, en un viaje, a lo mejor vas a llegar a un continente que por primera vez vas, haces tu oración, tu bendición. ¿Por qué? Porque estamos descubriendo ámbitos de lo que Dios es que no nos conocemos aún. entonces eso es de lo que nosotros tenemos que estar muy atentos. Nosotros buscamos conocer a Dios con lo que todavía no conocemos o no expresamos. Entonces, de eso es de lo que se trata. Pensar en Dios nos conecta con las más altas vibraciones y pronunciar la palabra Dios genera vibraciones en la persona que la pronuncia. Qué interesante esto, ¿verdad? La palabra Dios. Dice Emmet Fox que justamente esa es la llave de oro ante toda situación. Decir Dios. Dios, Dios, Dios para arriba, Dios para abajo, Dios para un lado, Dios para el otro. Entonces, tú puedes practicarlo. cuando se nos viene un pensamiento negativo y no podemos hacer otra cosa nomás pronunciar la palabra Dios. Exactamente. Exactamente. Tú piensa en tu auto, en el auto que te ha de venir. Dios, Dios, Dios está allí. Es como decir, Dios está allí, Dios envuelve este pensamiento, Dios llena, Dios te da la provisión para esta casa, para este auto, para etcétera, etcétera. Por eso, es que cuando tú pronuncias la palabra Dios, va de acuerdo a todo lo que le has atribuido a Dios a lo largo de tu existencia. En este caso, conscientemente. Hoy aprendes que Dios, te estoy inventando, es amor. Entonces, ya cada vez que digas Dios y tú pronuncias esa palabra en un ámbito, esa palabra va a llenar de armonía, de felicidad, de bienestar a todos. Entonces, así vas haciendo o robusteciendo tu idea de Dios. Y esto es, por supuesto, por lo cual un metafísico se aboca a estudiar a Dios un día y al otro también y al otro también. Y esto es un trabajo consistente, se vuelve una disciplina metafísica, es una disciplina de vida. Entonces, así vas llevando tu vida, comprendiendo más y más y más y más y más y entonces cuando tú dices un Dios y has estudiado que te gusta cientos de miles de veces que es Dios, pues ese Dios ya va cientos de miles de veces cargado con los electrones de amor, armonía, bienestar, que tú vas conociendo que has conocido a lo largo de tu trayectoria. Por eso, a un metafísico entre más años le pasan, su idea de Dios le va funcionando mejor y eso tenemos que verlo en los decretos, tenemos que verlo en las situaciones que nosotros decretamos, oramos y ver cómo se manifiestan. Eso es así. Puede tomar nueve años blanquita, pero de que viene el bien y Dios se empiece a expresar en eso que llevamos años, años y años orando, eso sucede. Entonces, uno no puede quedarse impávido o quieto cuando tiene uno que ver a Dios y estudiar a Dios y pensar en Dios. Y ahí está el gran asunto de nuestra vida, ¿verdad? Llenar nuestra vida de Dios, pintar todo de Dios. Dios en metafísica lo conocemos con los siete rayos. Entonces, tú pintas con cada rayo y vas reconociendo allí cada aspecto de Dios que se expresa, ¿verdad? Al que piensa la palabra Dios con fe produce manifestaciones mágicas y milagrosas. Por eso uno tiene que trabajar en esa fe, en ese pensamiento, en ese entendimiento, porque ahí sí viene la magia, ahí se producen cosas inesperadas de, digamos así, de caminos tan torcidos que se tuerce tantos que se van y todos se alinean al final arriba. Entonces, es de lo que nosotros debemos de estar consistentemente pensando. Podemos hacer este decreto. Dios es la gran realidad, seguridad de que Dios, yo tengo la seguridad de que Dios es perfectamente bueno, omnipotente, sabio y misericordioso. Por eso no temo a nada y puedo confiar en Él porque se encargará de nosotros. Dios quiere proveerme de todo lo que necesito. Dios quiere enseñarme todo lo que preciso saber. Dios guía mis pasos de tal manera que no cometo errores. Dios, 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 para arriba Dios, para un lado Dios, para el otro. Todo el tiempo. ¿Les gusta? Muy importante. Dios,